Hola, nos encontramos en Sevilla, en el Jardín Americano, un espacio de 3 hectáreas ubicado en la isla de la Cartuja. Dicho recinto alberga más de 300 especies vegetales y ha estado abandonado 17 años después de la exposición del 92. Cada uno va contando sus experiencias, lo que sabe, lo que sabe del jardín. En este caso el jardín se montó, como bien sabéis, a la exposición del 92. Este jardín en principio no estaba proyectado en la exposición. Este jardín nace a raíz de un programa, el programa Raíces, cuyo fin era decorar, con lo que eran plantas de origen americano, todo lo que eran los diferentes pasivos que había en la exposición. Sin embargo, cuando nosotros llamamos, cuando nosotros empezamos a gestionar con diferentes países que nos donaran plantas, países lógicamente americanos, nos dimos cuenta que había un excedente de especies, hasta el punto que sobraron. La visita al jardín americano se ha hecho con una iniciativa dentro de la quinta edición del curso Periodismo y Salud. El curso Periodismo y Salud, como he comentado, era su quinta edición y queríamos introducir una ruta saludable de cara a introducir lo que es cultura en salud entre los estudiantes. Los alumnos que pudieron acudir han escuchado entusiasmados a los técnicos de medio ambiente y han disfrutado de una jornada al aire libre. ¿Qué te ha parecido la visita? Bueno, pues me parece interesante y desde luego me parece muy provechoso que se divulguen este tipo de paisajes porque enriquece mucho a la ciudad y a la ciudadanía por consiguiente, claro. ¿Qué te ha parecido la visita? Pues es muy interesante, yo no conocía el jardín americano ni ninguna de las instalaciones y creo que deberían de darle más auge que lo conociera a la gente. El curso de Periodismo y Salud no solo abarca todo lo relacionado con el medio ambiente, sino también temas como la política sanitaria en Andalucía o el importante papel que juega Internet. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los estudiantes universitarios e influir en la futura formación profesional de estos, que a su vez contribuirán al desarrollo de la educación sanitaria de la población. Confiamos en que os haya gustado esta novedosa iniciativa y que vengáis a disfrutar de este parque ambiental y cultural. Gracias. 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 Gracias.